El desafío The Boss 2023 llegó a su fin y con ello uno de los nuevos campeones de temporada que se van con más de 400 millones de pesos para su casa. Teniendo en cuenta la peleada competencia, Gianni Guajira pudieron llegar a ser ganadores, pero tampoco se fueron con las manos vacías, pues revelaron cuánta plata se llevaron además de las motos. No hay duda que Colombia se conmocionó con la competencia, pues luego de ver los meses en los que cada uno de los participantes se esforzó por tratar de llegar a la final, pues a través de mucho esfuerzo físico-mental y sobre todo con estrategias lograron complementar la última prueba del desafío The Boss. Sin embargo, no fue suficiente para coronarse como campeones. Con la presencia de Gianni Guajira en día a día, los dos participantes revelaron que se llevaron a su casa luego de perder contra Sensei y Aleja, a quienes le hicieron la vida imposible según algunos usuarios en redes sociales. Según lo revelaron, Gianni se habría llevado más de 40 millones más su motocicleta y Guajira, quien estaba inconforme con el resultado final, se habría llevado 35 millones más la moto. A pesar de que no hay comparación con la suma con los que ganaron los competidores, sí es cierto que por lo mismo Gianni estaba muy agradecido con lo que había ganado, no solo por la plata, sino también por el aprendizaje y experiencia.